Costa Ricenses, amigos de todo el país que me han escrito, todos se preguntan qué es lo que ha ocurrido. Hoy vengo a ustedes para contarles con la misma transparencia con la que he venido siempre, con la verdad, lo que ha ocurrido. La licitación del aeropuerto Daniel Oberkirós era una necesidad para el país, imperante para reparar la pista, porque si no se perdía la clasificación internacional y dejaban de llegar vuelos a Liberia. En ese proceso, la Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con la Dirección General de Aviación Civil, fue la que llevó a cabo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de esos términos de referencia, la aprobación de los mismos, la salida al concurso, la evaluación de ofertas, la adjudicación, las apelaciones y finalmente la firmeza. En ninguno de esos etapas tuve yo el documento en mis manos. Eso fue de mero trámite entre la Comisión, la Dirección de Aviación Civil, única y exclusivamente. Yo no preparé los términos de referencia, yo no revisé los términos de referencia, yo no aprobé los términos de referencia, yo no adjudiqué ni recomendé y esto es algo que me han endosado por cuestiones meramente políticas. Les quiero decir que me voy muy tranquilo, sabiendo que di hasta el máximo por el país, que hice todo lo humanamente posible por tratar de mejorar las condiciones en las que usted y yo tenemos que vivir, les quiero decir que con la misma tranquilidad vamos a regresar en un futuro. Hoy, para poder subsistir, salgo del país en un exilio voluntario donde los tentáculos del mal no me alcancen. Regresaré pronto y estaremos nuevamente todos unificando fuerzas para poder correr en esa campaña del 2026. Muchas gracias. Gracias.